Si, 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 si A ver, si vea Si, si vea Si, si vea Si, no todo, pero si Mira, si me matas Ah, a ver Si, ah, gracias Silencio Prevenidos Corre cámara Corriendo Sonido Escena 47A, punto 1, toma 2 Acción Duerme, hijo mío Corte Corte Sí, es una fiesta Una plástica El tiro va a ser abierto Pero vas a tirar arriba ¿Aquí? Pues algunos sentados Pues algunos sentados, otros parados ¿Quieres hacer? Ahorita, apaletamos vacas ¿Lo van a usar? Una botella Botellas vacías ¿Botellas vacías? ¿Botellas vacías? ¿Botellas vacías? Ah, bolas de plástico, sí No, botellas De coracón todavía ¿No? ¿No, me funcionó la ingeniería? ¿De coracón? ¿De tu bolsa? ¿De allá se oye? 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 ¿La genera? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De allá se oye? ¿ Economy o ¿ibes? ¿Se oye? ¿Бes? ¡Gracias